A continuación, le ofrecemos algunos consejos para utilizar la luz para despertar, WL80 de Beurer. Siga las instrucciones de uso y de seguridad. Coloque el soporte para el smartphone. Haga presión sobre el soporte con el dedo índice derecho. Desplace con la mano izquierda el soporte en el sentido indicado por la flecha hasta que note y oiga que encastra. Enchufe el aparato a la red eléctrica. Coloque la antena flexible del aparato hacia atrás. Realice los ajustes básicos. Pulse la tecla Menú Set. Time parpadeará. Confirme la indicación y el resto de entradas pulsando cada vez Menú Set. Ajuste con las teclas de flecha el formato de hora, la hora y el día de la semana. Ajuste a continuación los parámetros de la alarma. Pulse la tecla Menú Set. Seleccione la posición de memoria de la alarma que desee. El tono de alarma ajustado actualmente parpadeará. Seleccione el tono de alarma que desee o la radio. Ajuste de la misma forma el volumen de la alarma y la función de amanecer. Cuando la función de amanecer está activada, se pueden ajustar la duración y la luminosidad del amanecer. Para configurar la luminosidad de la pantalla, pulse Menú Set. Seleccione Display y ajuste la luminosidad. La duración del modo de repetición de la alarma se puede ajustar de la misma forma en Snooze y el sonido de las teclas en Feedback. Para configurar las funciones de alarma, pulse la tecla Alarm hasta que se visualice la posición de memoria de la alarma deseada. Actívela pulsando las teclas de flecha. Confirme la alarma elegida con la tecla Menú Set. Determine a continuación la hora para que suene el despertador. La alarma puede configurarse para los días de la semana por separado. Para desactivar la alarma, pulse cualquier tecla. Si el modo de amanecer está activado, el tono de alarma sonará aunque se haya desactivado la alarma. Para el modo de repetición de alarma, pulse brevemente la superficie iluminada. El tono de alarma podrá desactivarse pulsando cualquier tecla. Para desactivar definitivamente la alarma, pulse la tecla de alarma hasta llegar a la posición de memoria deseada. Seleccione Off y confirme con la tecla Menú Set. La luz para despertar también permite reproducir música. Active para ello la radio, conecte una fuente de audio externa o utilice la toma USB. Para la función de Buenas noches, encienda la radio. Pulse la tecla Menú Set. Seleccione la hora deseada volviendo a pulsar la tecla Menú Set. La luz para despertar tiene además las siguientes funciones de luz. Pulsando una vez, la tecla de luz puede utilizarse como lámpara de lectura. La duración y la luminosidad se ajustan pulsando más y menos respectivamente. Pulsando dos veces, se activa la función de puesta de sol. Esperamos que disfrute de la luz para despertar WL80 de Beurer. Cuídese.